Música Porque te empeñas en destruir mi felicidad Música Búscalo tuyo y déjame en paz Música Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más Oye y ahora mi vida es que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti nene Oye que pena me da Ay yo verte llorar Y yo sin poder tu llanto secar Ay ay que pena me da Música Cuando te quise no me querías y era que tarde vienes llorando No me llores nada no Ay ay que pena me da Yo se que mucho te pesa pero a mi no me interesa Echa, 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 echa pa allá Ay ay que pena me da Pena penita, pena penita, 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 penita mamita Y a ti no te quiero na Ay ay que pena me da Música 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 ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da!